Localiza en el cuerpo sin vida de una niña de 14 años, fue reportada como desaparecida el viernes pasado. De acuerdo con las primeras investigaciones, se sabe que habría quedado de verse con un sujeto. La alcaldesa de Irapuato los cartó que habitantes decidan migrar del municipio por inseguridad y pide a sus policías que si alguno ha recibido amenazas, que lo reporte. Ahora se reporta el arribo de 200 elementos de las unidades de fuerzas especiales que llegaron al aeropuerto de la ciudad de Reynosa. La población de esta región, golpeada por la violencia, aplaude la presencia de los soldados. Baja California concluyó con la consolidación del séptimo municipio de la entidad de Mexicali al puerto de San Felipe, que será autónomo y elegirá a sus propias autoridades. En medio de esa crisis de agua en Nuevo León hay quienes están aprovechando la necesidad de la población ofreciendo agua potable a través de pipas con un costo de 3.500 pesos. Las familias lo pagan, pero el servicio nunca llega. La Secretaría de la Función Pública aceptó que no podrá sancionar a funcionarios que incurrieron en el desfalco del erario público por más de 580 millones de pesos porque el delito ya prescribió. La Secretaría de la Función Pública aceptó que no podrá sancionar a funcionarios